El perico cornudo es endémico de Nueva Caledonia. Habitan en bosques húmedos. Se alimentan de una gran variedad de frutos secos y semillas de árboles. El macho y la hembra son muy similares, aunque las hembras son ligeramente más pequeñas. Crían habitualmente en huecos de árboles a gran altura, pero también a nivel del suelo, bajo roquedales o árboles caídos, de ahí su vulnerabilidad ante depredadores. Su tocado de plumas alargadas en la cabeza les hace destacar dentro del mundo de las citácidas. Su forma de caminar y de moverse también es característica con muchas similitudes al género cianorranfus, el grupo de los loros maoris. Es una de las 10 especies salvadas de la extinción gracias al Oroparque Fundación. En la actualidad, la especie está catalogada como vulnerable gracias a las acciones de conservación que permitieron el control de depredadores introducidos en su hábitat, tales como las ratas. Es una rareza en la avicultura y está reservado para manos expertas. Alcanzan una longevidad considerable y los machos pueden ser muy agresivos con sus hembras. Esta especie se reproduce habitualmente en Oroparque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Oroparque Animal Embassy. Gracias por ver el video.